Bueno, bienvenidos todos nuevamente a Hablando con el Gatales. Hoy nos encontramos con una mujer divina, espectacular, jodona, porque ya está en la tercera toma que hacemos del inicio, con Marian Schaller alias Bemba. ¿Cómo estás, mi reina hermosa? Bien, mi amor, feliz de tenerte aquí en la casa. Tenía que ser así, ¿no? Sí, tiene que ser así. O sea, vinimos a entrevistar para poderte ver la cara. Claro. Bueno, nada. Mira cómo lo reciben uno aquí, con una coronita. Salud. Salud. Ay, eso. Oye, qué rico tenerte aquí, Gatico. Oye, Bemba. ¿Sabes cómo fue el chuzo de granado? Sí. Todos los fines de semana, sí. Es una vaina bacana, ¿no? Y aquí en Bogotá, que de pronto el costeño está tratando como de buscar dónde comer, el chuzales es perfecto. Estoy feliz, feliz, porque ya tengo mi chuzo de granado, de verdad, el que nosotros nos comemos en Barranquilla. Eso es. Bueno, para los que no conocen a Marían o a Bemba, Bemba, vámonos un poquito sobre ti, quién eres tú, de dónde saliste, tu vida artística, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes decir o qué le puedes decir a los seguidores, por favor, sobre ti? ¿Qué les puedo decir? Bueno, Marían es una niña, porque todavía sigo siendo niña, ¿no? Aunque acabo de poner, pero sigo siendo niña. Me siento muy joven todavía. No, soy una mujer alegre, soy súper divertida, mamadora de gallo, amorosa, amorosísima con todo el mundo, con mis amigos, con las personas que trabajan conmigo. O sea, no necesito tener mucha cercanía para amar a una persona, para tratarla bien. Soy una persona muy entregada, muy profesional, muy disciplinada, bastante psicorrígida, exigente, pero al mismo tiempo también tengo esa frescura y esa manera también de ser relajada cuando hay que ser relajada. Mamadora de Ron también eres. Mamadora de Ron, me encanta. Mamadora de Ron, me encanta. Por favor, que esto se edite. No, mentira, que cuando me vean me ofrecen. Pero igual es el problema. Oye, un poquito sobre la vida artística, Bemba. Bueno, no, soy artista, soy una mujer que creció en Barranquilla, en el Caribe, en el folclor de los colores de la cumbia, del mapalé. Entonces desde chiquitica siempre estuve metida en todo el tema del arte. Mis papás hicieron una buena tarea conmigo de meterme en cuanto a academia, mejor. Yo no sé si es que me querían educar muy bien en el arte o es que no me querían tener en la casa. Pero tu viejo que en paz descanse, era un artista, ¿no? No, un artista impresionante. Ay, un bacán, bailarín, Iván. Yo recuerdo lo que yo te preguntaba. Sí, bailarín de allá de la troja. Eso era todos los fines de semana tirando pase. Entonces siempre me educaron como en academias de baile, de canto, de teatro. Y él me dice un día, entrégame el título y te vas. Pues en ese entonces lo que yo hice fue elegir la carrera que más cercanía tuviese con el arte, con la televisión. Y me metí a estudiar comunicación social y periodismo. Hice un énfasis en comunicación organizacional. Adelanté materias, eso mejor dicho. Todas las vacaciones era metida yo en la universidad para entregarle el título y graduarme un semestre antes de tiempo. Y bueno, desde entonces siempre he sido una mujer muy decidida y muy enfocada en lo que he querido hacer en mi vida. Así que le entregué el título como periodista. Me vine para acá y ahí comenzó mi carrera como artista. ¿Y tú te acuerdas cuando tú me diste un beso? No, Juan, no. Pero en el cachete, en el cachete, en el cachete. Ay, qué susto. Y es que estaba tomando. Eso fue en una vaina en Barranquilla que estabas cantando. Ah, y eso fue el festival de Riosónica. Estabas cantando y nos vimos así, tan, tan, y te agachaste, y hiciste así. Yo te di un beso, y yo, ¿esta vieja quién es? Yo creo que en ese momento no nos conocíamos, ¿verdad? No, yo sí te conocía a ti porque ya te acababa de decir Trapambalinas, que Gregor me decía, tienes que seguir ese man porque te vas a reír muchísimo. Y me acuerdo que estabas bailando cumbia con una electrónica. Eso fue amor y a primera vista. Pues claro, cuando yo estaba cantando, en ese festival, estabas ahí en primera fila, y yo como que, ¡ay, yo soy tu fan! Yo no sé quién me gritó, ¿a quién soy tu fan? Yo creo que tú como... No, pero yo creo que nos miramos y cuando tú miraste... Creo que hubo como una conexión ahí. Sí, una señal. Algo, algo, y yo llegué, ta, 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 me arrodillé y te di el beso bacano. Y ahí comenzó nuestra visita. Te di el beso y yo, tú me pusiste el cachete. ¡Ay, yo te puse el cachete! Sí, fue así, y te di el beso. Oye, ven acá, Bemba, y ahora que estábamos hablando en el comedor, repitiendo desayuno, by the way, muchas gracias, tengo los patacones aquí, que casi que estoy que los voto. Oye, Bemba, y a mí, bueno, quisiera devolverme un poquito a los inicios tuyos, porque me parece súper importante que le cuentes a la gente cómo comenzaste tú, cómo viniste a Bogotá, si viniste ya, porque mucha gente de pronto piensa que, ah, está casada con un rico y ya fue, ya entonces ya le salieron todos los papeles por eso. Yo quiero que de pronto le hables a la gente un poquitico de ese crecimiento personal y profesional que tú tuviste de la mano de tu esposo. Claro, no, primero que todo, o sea, nosotros, Gregory y yo, nos conocimos los dos sin un peso y la plata la hicimos juntos, o sea, es decir, comenzamos a construir nuestros sueños juntos. Yo lo conocí en un avión, ya me llevaba cuatro años. Qué pena que te interrumpa, pero lo conociste cómo, se sentaron en una silla al lado. Ah, sí, no, 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 espérate un momento, o sea, yo me estaba devolviendo, eran unos carnavales y me estaba devolviendo antes, porque pues obviamente yo todavía seguía haciendo mis cosas de música, no sé qué, y recuerdo que cuando me monto a la vida, resulta que yo estaba en una sala, que no era la sala donde yo tenía que abordar para venirme para Bogotá, entonces cuando yo escucho mi nombre se solicita la señorita Marian Romero acá en la sala tal, y yo, mierda, ¿en cuál sala estoy yo? En ese despiste mío salí corriendo, yo recuerdo que yo tenía maletín, guitarra, o sea, Gregory me recuerda así, que poco de trapos amarrados, porque yo era bastante hippie en ese entonces, entonces cuando yo llego, ay no, era la última, pues la gente obviamente todas mirándome con una cara de, y yo como que, mierda, o sea, lo siento, cuando voy entrando, todas las personas estaban como mirando, porque obviamente es más fácil buscar a la persona que sacar la maleta de la bodega del avión, entonces cuando me están mirando todo el mundo, yo lo siento, lo siento, lo siento, ups, cuando llego están los medios, Gregory es medio, y estaba el asiento en la mitad, y ahí me senté, ahí me tocaba, imagínate. ¿En la mitad? En la mitad de los medios, ¿cómo te parece? ¿Y en ese momento cuál te gustaba más? No, 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 a mí siempre me gustó Gregory, pero Gregory estaba como, ah, estaba despechado, acaba de terminar con su novia de dos años y pico, y estaba despechado, entonces tenía así la cabecita recostada a la ventana, ay me acuerdo tanto de ese momento, estaba así mirando, y Kevin hablaba y hablaba y hablaba, y decía, ay no, yo no quiero este gordito, yo quiero este, porque Kevin estaba más gordito, en ese entonces, ya no, pero estaba más gordito que este, y decía, ay no, yo no quiero este gordito, yo quiero este. Y si no es menos, bueno, son medios. Son medios, son medios, y Gregory, Kevin habla y habla, y a mí Gregory nada, que me prestaba atención, y yo era como que, y yo creo que eso también ayudó, que, ¿sabes que la mujer a veces cuando no te paran bola, como que eso, ¿no? Te intriga más si no siempre. ¿No te pasa? Pero depende también, ¿no? Mentira, no, 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 yo lo vi, y a mí yo dije, wow, o sea, aparte que yo a él, en esos carnavales, yo estaba con mi papá, y yo lo había visto a él de lejos, me llamó la atención, porque yo, como te dije, eran cuatro años de diferencia, yo me vine cuatro años acá, y él cuatro años se fue a vivir a Barranquilla, él vivía en Estados Unidos, pues yo nunca lo había visto, y en esos carnavales me pareció verlo, y yo, en Barranquilla todo el mundo se conoce, pero ese man yo no lo había visto, y yo le dije a mi papá, yo me voy a casar con ese man, ¿ah, sí? Te lo juro, la ley de la atracción, chicas, yo me voy a casar con ese man, y mi papá me hace, ¿qué? Te lo vas a ir al bacán, el bacán, el bacán, el bacán, el bacán, el bacán. Oye, además que has neutralizado la voz, pero si ustedes la escuchan de verdad, no en estas cámaras, ustedes se darán cuenta que es otra persona diferente, por eso es que siento que te han servido mucho los talleres, la vaina, porque no jodas, no es lo mismo. O sea, si te das cuenta, este me ha dejado como mamadarrón, como corroncha, ¿no? No, yo no he dicho eso, pero bueno, volvamos al tema, entonces, conociste a Greg, pero te viniste para Bogotá, quiero que eches el cuento de la historia de cuando ustedes se mudaron y empezaron a construir. No, lo conocí, bueno, lo conocí en el avión, resulta que llegando acá yo le dije, mira, lo que necesites me avisas, tal, ahí nos pasamos los datos, omitiendo toda esa historia que es hermosa, pero obviamente vamos a lo importante. Yo, cuando comencé a salir con él y todo eso, yo recuerdo incluso que él estaba apenas comenzando, él tenía como dos años con su empresa de sonido y todo el tema de tecnología y domótica, pero en ese entonces la gente todavía no asimilaba el tema de la tecnología. Mi esposo siempre ha estado muy avanzado, o sea, muy, de hecho, él se la pasa viajando a ferias y todo eso para traer lo último en tecnología. Entonces, él ya todo este mundo lo tenía en su cabeza, pero pues obviamente nosotros apenas asimilando eso, que recuerdo que la mamá un día me dijo, dile que desista de ese sueño y que se quede aquí trabajando, ellos tienen una empresa de más de 40 años de muebles. Ok. Entonces, yo le dije, suerita, no, o sea, si eso es lo que él quiere, yo voy para adelante con él a apoyarlo. Y, ah, porque me dijo, no, hombre, esa vaina no da plata. Dile que desista esa vaina, esa vaina no da plata. En esa época siempre era así, que los pelados no pueden estudiar tal vaina porque no da plata. Exacto, era así, o sea, mi papá, pues de hecho que mi papá me apoyó muchísimo, me dijo, yo le dije, quiero ser cantante, y él un día cuando me vio en tarima por primera vez me dijo como que no juegue, yo sí estoy jodido, sí, yo estoy jodido, porque él hablaba así, ay, yo sabía que tú eras una artista, joda, ponete yo a perder tiempo con el periodismo, hombre, yo te he debido a ti, con esto día de una, ver la música. Pero para Barranquillero. Barranquillero. Gran, gran, gran ser humano. Y cuando, bueno, pues cuando pasó todo esto, ella me dijo, dile que desista ese sueño, que esa vaina no da plata. Mi papá un día me dijo, no, hombre, no, no, primero estudia tu carrera, una carrera seria, y después te dedicas a hacer esa vaina. O sea, como si, ¿me entiendes? Como si la música fuera como. Claro, pero es que era diferente. Era diferente, exacto, no, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Hoy en día, hoy en día estoy muy agradecida de haber estudiado mi carrera. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos me pones? La respuesta 28, 28. Súmale. Bueno, no quiere decir la edad. Vamos a hacer. Súmale 11 más. Mira. 39 años. Feliz, feliz. ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se mantiene? Lo que le preguntaba lo de la edad, le preguntaba lo de la edad, era porque, bueno, yo tengo 33 y todavía mis papás en ese momento querían que estudiara uno una carrera que te diera plata, siempre te decía, administración, ingeniería, que no sé qué vaina. Claro. Mira este bacán. Ay, hola, mi amor, ¿cómo estás? Él es que es el que más roba cámara aquí. No, y resulta que me dijo eso y yo la entiendo, porque pues obviamente como mamá, pues lo que estás hablando, quieren que los hijos tengan una carrera que pues se puedan mantener y yo le dije, veas ahorita, si eso es lo que él quiere, yo lo voy a apoyar. Se resulta que nos vinimos, bueno, estando ya acá, yo lo acompañé a hacer todas las vueltas, yo tocamos puertas, nos sentábamos con varios empresarios, este, diciéndoles, mira, vamos a hacer esto, lo uno, lo otro, él junto con su hermano, porque la primera, el primer centro de diseño fue ahí en la 93 con 11, hoy en día hay muchos en Bogotá y no, imagínate, o sea, era acompañarlo, decir como que queremos hacer esto y comenzar a buscar patrocinios y todo eso para montar Schaller Design y comenzamos a tocar puertas y yo me iba a poner a escucharlo y eso fue bonito porque fue como que wow, que admiración y el amor es eso, el amor de hecho lo que nos ha mantenido muy enamorados es la conquista constante, los detalles y la admiración y así fue una cosa, mira, recuerdo nuestro primer cliente que es hoy en día nuestro padrino de bodas, Ronnie Sar, recuerdo, o sea, todos los procesos que vivimos juntos porque al principio yo era como, está mi carrera, pero yo sí puse mi carrera en stand-by por él, yo la puse ahí un rato y es por eso que él me apoyó tanto y no me presionó con el tema de los hijos, porque yo no quería tener hijos todavía, hasta que pudieras construir lo tuyo, exactamente, para mí era muy importante sentirme profesionalmente realizada y yo creo que eso es algo que las mujeres tenemos que tener muy, 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 muy en cuenta, estar muy segura de lo que queremos porque pasa el tiempo y a veces me he dado cuenta con amigas que se frustran, se culpan y yo no quería sentir ninguno de esos sentimientos, yo quería sentir lo hice todo, ya chac, 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 ahora sí, lo que va a culminar el hecho de sentirme exitosa, lo que va a completar esto, esta felicidad va a ser un hijo y por eso lo agradezco a Dios que me llegó, pues, cuando me tenía que llegar, después de una pérdida que tuve muy, muy grande. ¿Y qué consideras que es el éxito para ti? Bueno, el éxito para mí es como me siento yo hoy en día, puse mi cuadro de sueño todo lo que quería, mi música, mi tal, mi casa de sueños y todo, entonces sentirme exitosa es haber logrado eso, es haber logrado junto a mi esposo mi casa de sueños, es haber logrado sentirme que he pisado tarimas, yo quería ser cantante, soy cantante, tengo mis discos en las plataformas, ¿para qué la hago la música? La música la hago para mí porque es una manera de ser catarsis, porque es una manera de expresarme y la comparto con las personas que vienen aquí a mi casa y la comparto con las personas que me siguen en mis redes, esa es la manera en la que yo comparto mi música, me tomó tiempo a entender, porque es que yo quería, era, uy, quiero ser cantante, quiero ser famosa, no, al tiempo uno va madurando y hoy en día me siento tan feliz porque tengo mis discos, sigo haciendo música porque es lo que me llena de alegría, he estado en tarimas, he hecho televisión, he hecho series, he hecho películas, he protagonizado, he construido con mi esposo como te dije, esta empresa tan maravillosa que es Schaller Tech, lo he apoyado y ahora él me apoyó a mí y eso hace parte del éxito, tener una pareja que no es que sea tu pareja, que sea tu equipo, que sea tu cómplice, que sea tu mejor amigo y que sea la persona que te va a ayudar ahí a abrir tus alas, a volar y ese es un verdadero éxito porque yo tenía claro que yo quería una pareja que me permitiera ser como soy, que me aceptara, porque hay que aceptarse, los conflictos vienen desde el momento en que no hay aceptación, hay que aceptarse uno a sí mismo y hay que aceptar a la pareja que tienes, entonces yo salí con varias personas y yo decía no, yo quiero un man que sea conservador pero rockero, inteligentísimo pero entonces que también sea loco, pero entonces que también sea artista, que sea, o sea todo lo pedí, lo escribí y Dios me concedió eso, yo siempre he sido muy religiosa, muy espiritual sí, muy espiritual y lo que les iba a decir era que en el momento en el que tú tienes tu cuadro de sueños, no es solamente verlo y es como la idea de la atracción, no, es verlo y también trabajar por ello, es levantarte temprano, yo me levantaba temprano a las 5 de la mañana me iba para la iglesia a orar por esos sueños y obviamente conjunto iba trabajando por ello, entonces ser exitosa para mí es eso, cada uno tiene un significado distinto a que ser exitoso para ti, para mí el éxito lo conseguí y lo conseguí con todas estas cosas que acabo de mencionar. O sea hoy te sientes muy feliz, te sientes realizada en verdad con todo lo que has hecho. Sí, me siento muy feliz, muy muy feliz, cada vez que llega un proyecto nuevo me emociono muchísimo y le dedico todo, o sea le entrego mi corazón al personaje siempre. Oye, ¿y por qué te cambiaste de mona a este pelo aquí así? ¿Por qué esa peli? A ver, el último proyecto que hice fue, bueno los últimos dos proyectos fueron la Villamizar que era pelo negro, 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 entonces me pintaron el pelo de negro porque era una novela de época y me lo pintaron de negro y yo lo tenía corto y me pusieron exenciones, ¿verdad? Pero al terminar esa hice un casting para pues la enfermera que fue la última que hice y me quisieron dejar con el pelo así oscuro, entonces pero corto, me lo dejaron así y quedé embarazada a los cinco meses de estar, o sea a los dos meses de estar rodando la novela quedé embarazada y embarazada no te puedes pintar el pelo así que me quedé ahí y ahora me he dado cuenta que se me ha aclarado y que me ha salido muchísimo entonces no me lo quiero pintar de rubio hasta que llegue otro personaje que me digan hay que cambiarte el look. Oye, eres súper amorosa. Muy amorosa. Ya llegaron dos amigos tuyos con una rosa, ¿cuántas son las rosas esas que trajeron? A ver, mírame, miren esta belleza, o sea llegan a la casa de ella a, o sea, a entregarle esta rosa, qué belleza, mira eso. Ay mi amor, gracias. Bueno, eso sí te puedo decir, la verdad es que. El que da amor. Recibe amor. Recibe amor, eso es así. Exacto, cuanto más des tu amor más recibes y de eso pues nada, de eso prueba, prueba esto que es como semanal, ¿sí? Semanal. Oye. La recibo de mi esposo, de mis amigos, del portero, de todas las personas que me quieren y es la manera en la que me pueden a mí llenar de amorcito porque si te das cuenta hay mucha naturaleza en mi casa y amo las flores, amo las flores, amo el olor y amo tener mi casa llena de flores, eso le da una energía muy bonita. Entonces es el significado de la nota. Exacto. Bueno, ya para culminar. Porque me estoy quemando la espalda. Quisiera que, Bemba, cortico, le des un mensaje a las mujeres en particular sobre de pronto empoderamiento sobre lo que tú has hecho y qué consejo les podrías dar a las mujeres que hoy en día están de pronto, no sé, tristes, que no se hallan, que no se encuentran, que no saben qué hacer. ¿Qué consejo les puede dar? Bueno, lo importante es que entiendan que ya el hecho de ser mujer somos muy poderosas y eso lo entendí cuando fui mamá. El hecho de dar vida te da un poder impresionante. No debemos permitir que nuestra cabecita, tanto las mujeres como los hombres, nuestra cabecita que constantemente nos está hablando te invada de cucarachas, digo yo, te invada de cucarachas porque somos lo suficientemente bellas, fuertes, capaces para conquistar nuestros sueños. Es importante que entendamos que nadie tiene derecho ni a humillarnos, que nadie tiene derecho a hacernos sentir que somos menos. O sea, que lo más importante es que ustedes entiendan que hoy es el día que importa para tú levantarte y conquistar tus sueños, para sentirte bella. Mírate al espejo, háblate. Yo soy de las que me miro al espejo, me hablo, tengo conversaciones conmigo, me confronto cuando siento que algo no está bien. No permito sentir culpabilidad. Siento que la culpabilidad no es de Dios, sino al contrario. Me abrazo, me consiento y cuando quiero llegar a sentirme un poquitico triste, bajoneada, me levanto, me baño, me pongo bella y listo, a conquistar corazones. Tus sueños es lo que realmente importa y a la medida en la que tú te proyectes, que era lo que estábamos hablando ahorita con tu cuadro de sueños, que te proyectes en realmente qué es lo que quieres realizar, que te digas todos los días que tú puedes. Desde el momento que tú entiendas eso, tenlo por seguro que el mundo, que Dios, que el universo te lo va a devolver. Bemba, te quiero mucho, gracias por estar en este podcast, qué belleza tenerte aquí, o bueno, estar aquí en tu casa nuevamente. No olviden suscribirse al canal, darle like y bendiciones para todos. Chao.